Nicolás es totalmente venezolano, de una barriada popular de Caracas, baila salsa como ninguno y toca tambores y timbal. Se lo explico, más que nada, supongo que la gente que nos esté viendo, que igual tiene la duda por qué pregunta eso María en este caso, simplemente porque es cierto que dice las leyes que no podría ser presidente si no fuera venezolano y es verdad que está sonando. Si no fuese no lo hubiésemos postulado, es totalmente venezolano, de Caracas, de la parroquia del Valle.